Yo cambio verde por verde de los Estados Unidos Tengo una casa de cambio, las divisas han crecido Y es que a los güeros les gusta hacer negocios conmigo Cuando la indica les muestro, también la verde limón Saben que es pura primera, calidad de exportación Suelta las vacas de verde, si ven, dame una ocasión Bonitos güeros de rana, todo el tiempo me han gustado No niego que son bonitos, en México los venados Pero prefiero papeles, botón, Franklin retratado La cintura me la adorno, con espada y celular Son los instrumentos que uso, pa' mi mercancía mostrar Andan unos que son largos, que no la quieren pagar Por Tijuana y Mexicali, yo tengo gente a mi mano También tengo unas plebitas, dicen que me están amando Me miran signo de dólar cuando, ven que voy llegando El dicho que más me gusta, es el de lo verde en vida Es el dicho de la gente, que andamos en la modida Cambiaré verde por verde, mientras lo verde me envida Cambiaré verde por verde, si ven, de lo verde me envida Cambiaré verde por verde, si ven, de lo verde me envida Cambiaré verde por verde, si ven, de lo verde me envida Cambiaré verde por verde, si ven, de lo verde me envida Cambiaré verde por verde, si ven, de lo verde me envida Cambiaré verde por verde, si ven, de lo verde me envida